Emilio. ¿Qué es esa mamada de que Rosario se está muriendo? No, no estoy jugando, güey. Le dieron varios tiros. No es cierto, güey. Güey, yo mismo la traje. Estoy aquí en el hospital. No es cierto, güey. ¿Quién le hizo eso? No le puede estar pasando eso. ¿Quién le hizo eso, güey? Rosario está muy mal. Se nos va a morir. Se nos está haciendo. No es cierto, güey. No es cierto, güey. ¡No es cierto! Cierro. 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 Cierro, contéstame, por favor, contéstame. Cierro, dime que estás bien, por favor. Cierro, contéstame, mírame, por favor. Cierro, contéstame. Cierro. Cierro. Cierro, no puede ser. Cierro. ¡Vayan a pedir ayuda, rápido! ¡Corran! Tierra, contéstame, por favor. Por favor. ¿Es usted familiar de la paciente que acaba de ingresar? Sí. ¿Es el papá del niño? ¿Qué? ¿No sabes que tiene seis semanas de embarazo? ¿Está embarazada hace una? La ecografía no miente. ¿Cómo es que trataron de matar a Rosario? No puede ser. ¿Cómo está? Pues no sé, jefe. No sé, la llevaron a un hospital, pero yo no sé cuándo. Pues con razón no vino. Búscala, Brandon. Sí, yo la voy a buscar, jefe. Aunque la tenga que buscar en todos los hospitales del mundo, yo la voy a encontrar, jefe. Yo la voy a encontrar. Apúrate. Trata de encontrarla antes de que el infeliz que la intentó matar vaya a terminar su trabajo. No, no, ni diga eso, jefe. Ni diga eso. Yo en cuanto sepa algo le llamo. ¿Está bien? Hablamos al rato, ¿sí? ¿Dónde está Rosario? Jefe, tengo a Pablo y a Joaquín en la línea. Dile a Tobí que se encargue de eso. Pero usted me dijo que era... Bueno, pero qué fuercas madres no entendiste. Que se encargue él de eso. Le vamos a regresar su mercancía a esos cabrones. Yo no tengo tiempo para eso. ¿Qué? Pablo, Joaquín. El jefe se encarga de la mercancía. No hay ningún problema. Se comunica con ustedes más tarde. ¿Y cómo está el bebé? Mira, es muy pronto para un diagnóstico. Están estables, pero están en cirugía. ¿Y ella cómo está? Se ve que es una mujer fuerte, pero no puedo darte ahorita un pronóstico. ¿La puedo ver? No, no, no. Está en cirugía. Después la vamos a llevar a terapia intensiva. Te prometo mantenerte informado, ¿ok? Quédate por aquí, relájate un poco y al rato salgo a darte más información. También aquí me quedo para lo que necesite. Ok, gracias. Permiso. ¡Emilio! ¿A dónde vas? A ver, Emilio, todo el mundo te está esperando allá abajo. Es que se me olvidó que tenías que hacer unos pendientes, mi amor. Es una cosa rápida. ¿Ustedes pendientes de qué? ¿Cómo? Cosas de trabajo. De trabajo que se me había olvidado. Pero, pero rápido. Voy y vengo. Rapidísimo. Ajá. ¿Y por qué los tienes que hacer tú y no Lombana, que de hecho está por llegar? ¿No? Pues, porque son mis clientes. Voy rapidísimo, te lo juro. Vamos. Hola, buenas tardes. Hola. Oiga, ¿no llevó aquí una muchacha con herida de bala? No. No, no hay nadie, no ha llegado nadie con herida de bala. ¿Estás segura? No, no, joven. Si no está en el sistema, no está. Lo siento mucho. Ah, chéquale bien. Ya lo chequé, no está. Hace como una hora llegó. Ándale. No, de verdad no está. Lo siento mucho. Bueno, gracias. Sí. No, no, a ver, ¿cómo se van a ir así? Ya organicé todo, Emilio. Por favor, todo el mundo está esperando. Ahorita vas a decir que ya vamos a regresar, que Emilio tenía que hacer algo importante y ahorita ya regresaré. No, 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 ¿saben qué? Vamos. Vamos con los demás. ¿No quiero urgente? Pues sí, pero tienes razón. Esto es mucho más importante, mi amor. Eso lo hago cualquier otro día. ¿Sí? Vamos. Vamos, vamos. Ándale. Ándale. Jefe. No, no, tranquilo, tranquilo. Es un mezcalito. Lo traje para celebrar, patrón. Pendejo, me asustaste. ¿Qué es lo que quieres celebrar o qué? Que Rosario Tijeras está muerta, patrón. Así como lo oye. ¿En serio? Se lo juro. El fierro cumplió con su encargo. Le disparó justo afuera de su departamento. Tranquilo, patrón, tranquilo. Esa vieja ya no se va a volver a parar aquí en esta casa. Yo que pensé que fierro se iba a echar para atrás. Pues ya vio que no. Se colgó un poquito, pero cumplió. Ahora lo que tenemos que hacer es no dejar cabos sueltos. Ahora que venga fierro a cobrar, te encargas de él. Porque esto solamente lo podemos saber tú y yo. Claro que sí, patrón. Pero usted sabe que en mí puede confiar ciegamente, ¿no? Eso espero. No se preocupe. Yo me encargo del fierro. Si no viene, pues yo lo busco. Y pues... lo mando junto con Rosario para otro mundo. En cuanto estén los estudios de laboratorio, me avisan, ¿no? Por favor. Checan la química sanguínea y el oxímetro de pulso, por favor. Muchísimas gracias. Nos vemos en un ratito. Doctora, ¿cómo sigue Rosario? A ver, tranquilícese. La acabamos de pasar a terapia intensiva. Está estable. ¿Y cómo salió de la operación? Todavía me voy a esperar a darle un diagnóstico más exacto, pero la bala no atacó ningún órgano más importante. ¿Y el bebé? Si eres el papá. Ella es Rosario y era mera consentida del patrón. Así es que o te cuidas o te cuadras porque esto se acabó.